Luis Miguel volvió a lo grande a nuestro país y anoche dio el primero de los cinco shows que hará este año en nuestras tierras en el marco de su última gira que ya lo había traído el año pasado cuando logró varios sold out en el Movistar Arena pero el show de anoche fue especial ya que se hizo en la rural y fue llamada la gala de Luis Miguel un espectáculo no apto para bolsillos flacos esta presentación fue una de las primeras en agotarse el valor de la entrada dependía de la cercanía de las mesas con el escenario los precios oficiales iban desde los 800 mil pesos hasta 1 millón 800 mil pesos por entrada y en la reventa se llegaron a pagar hasta 2.500 dólares para poder estar cerca del ídolo mexicano había un total de 206 mesas con lugar para 10 personas cada una obviamente hubo una cena premium cóctel de recepción entrada de pulpo plato principal con carne patagónica regada de salsa de oporto y vegetales de estación el postre fue un domo de dulce de leche todo acompañado con vinos de primera calidad por supuesto había códigos de vestimenta y la noche estuvo invadida de famosos desde Marcela Tiner pasando por Georgina Barbarosa Roger King y hasta Karina Milei la hermana del presidente además de los suertudos desconocidos que pudieron ver al verdadero Luismi porque sí, confirmado no era un doble Luis Miguel, además de un artista único es una máquina de facturar millones por ejemplo, el valor de las entradas para los recitales del campo argentino de Polo hoy es el primero estaban casi a precios internacionales las más económicas eran campo a 35 mil pesos las tribunas laterales costaban 80 mil pesos las más caras disponibles en las primeras filas pero hacia los costados costaban 160 mil pesos no intenten comprar está todo agotado solo quedan algunas para el show de Córdoba el 14 de este mes un negocio redondo por donde se lo mire si bien es una gira extensa Luis Miguel tiene pautados 111 recitales este año el cantante se deja días libres entre show y show para descansar recuperarse y así poder cumplir con todas sus presentaciones en el exterior las entradas con una buena ubicación no bajan de los 300 dólares volviendo al show de anoche arrancó a las 22.15 horas con será que no me amas pero antes de su salida al escenario con su impecable traje negro y camisa blanca se apagaron las luces y apareció la banda en escena mientras que se proyectaban de fondo imágenes de su carrera después sí el sol de México bajó por las escaleras y el público se levantó de sus asientos y hasta se animaron al pogo sin hacer playback con una gran banda de sonido con la presentación de Michael Jackson y Fran Sinatra a través de sus pantallas Luis Miguel está en su mejor versión su gira continúa por Uruguay Brasil Estados Unidos Canadá España y México pero según el sol de México no hay como el público argentino y no hay como tu camisa coca como se vistió para ir a ver a Luis Miguel por favor bueno los que estuvieron ayer dicen que fue un show impresionante como siempre muy simpático muy simpático no habló bueno pero él nunca habla pero nunca habla canta que es tu manera de hablar claro vos de vuelta de vuelta con la del doble por favor no tiene nada porque él canta él habla cantando pero es romántica es romántica vamos al móvil a ver Pepito hola don Pepito así es Mariana bueno estamos acá mirad mirad toda la producción que se armó para esperar obviamente Luis Miguel está dentro Luis Miguel está dentro del 4C acá todas las fans se organizaron hay toda una cosa de tres días que van a empezar a hacer a partir de ahora alquilaron un tienen un camión que es una pantalla y otro camión que es donde se van a subir todas se van a ir de acá al campo argentino por lo que hoy es la fecha que él toca contame una cosa él está en la mansión del 4C está parando ahí en ese él está en la mansión él está en la mansión del 4C acá está obviamente en una de las suites más exclusivas sí pero mirad no sé Mariana si te estás dando cuenta que hay alguien de espalda creo que salió para hablar con vos no sé si lo ves ahí sí el de espalda ¡Luimi! ¡Miki! a ver Miki ese seguro ¡Miki! vení Miki ¡Este está! ¡Es el doble! ¡Es mi amigo! ¡El doble! ¡No el verdadero! ¡Vení que está! ¡No está! Escuchame estoy hablando con Mariana ¿Has contratado? ¡El chipura! ¡Mariana! ¡Sí! ¡Hola Miki! Le voy a pasar el retorno ¡Está rubio! ¡Está rubio! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola Miki! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¡Bien! ¡Bien! Y ahora escucharte a ti mejor ¡Muchas gracias! ¡Tantos años! ¡Fuiste a la pelu veo! ¿Sabes que sí? ¡El secador! ¡Sí! ¡El secador! ¡El secador! ¡Mario raro el secador! ¡Fueron con Pepe! ¡Fueron juntos! ¡Dos por uno metieron! Pepe ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Fui junto! ¡Fue en México! ¡En México! ¡Se te ve muy bien! ¡Quemadito! ¡Siempre la verdad! ¡Buena vida! ¡Miki! ¡Estás bárbaro! ¡Contame! ¿Ahora saliste para saludar a las chicas? ¡Sobes que te extraño! ¡Sobes que te extraño! ¡Sobes que te extraño! ¡No te escucho bien! ¡Dices! Mariana quedó enamorado! ¡No escucha! ¡Sí! ¡De aquella época! ¡Quedó enamorado! ¡De aquella época! ¡De suave! ¡De suave! ¡Exactamente! ¿Qué hicieron en suave con Mariana? ¡El video! ¡Sí! ¡Pero qué más! ¡El video! ¡El video! ¡El show de Mariana! No, pero porque les he preguntado si se acuerda cómo, porque acá Mariana hay un tema. Yo quiero que me canten. Acá. ¡Cántate algo, Miki! No, no, no. ¿Sabes que solo te cantaría a vos a solas? ¡Epa! Aquí. No, con todas las fans. Bueno, las fans lo merecen más que yo. Mariana, mi pregunta es... Sí. Mi pregunta para vos es... Sí. Mariana, ¿qué tema te gustaría que te cante a solas? ¡Apa! Voy a pensar... ¿Qué soy yo? Ay, no sé. ¿Suave? No, suave no. No, ya estoy harta de suave. Bueno, no. ¿Sos la cara de suave? Uno dice suave y piensa en vos. La otra, la que dice... Es que recuerdo que eras muy suave. ¿Cómo se llama? Esa. Tengo todo ese tono. ¿Cómo se llama el club de fans, Mariana? Mirá qué chiquita. Hay un tema. ¿Qué te veo? Dieciocho años tenía. Y ya tocabas ese cuerpo. Bueno, Luimi, se tiene que ir a preparar para hoy a la noche. Gracias, Luimi. Exacto. Tenemos un tema, Mariana, que tengo acá una... Tengo una fan. Ya vuelvo. Tengo una fan. ¿Cómo es tu nombre? Marina. Ahí vuelvo con vos, y Marina. Perfecto, porque acá hay una denuncia contra... Hay una denuncia. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Ya voy con vos, ¿eh? Ya voy con vos y me contás todo. Perfecto, y te la cuento. Pancame ahí, dale. Dale.